¡No, no, no! ¡Parale, parale! Te chocas primero con el pie antes que con la rodilla En algún día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, sí, andan como tiros estos ahora ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y Gracias Mejor hacer esto, ¿no? Hemos librado por poco Si yo le decía a este Aquí en tienda de campaña En este cachito Los cargaderos Para bajar el mineral Hasta allá abajo ¿Quién lo ha hecho? Pues se agradece Un montón, porque este paso era difícil Gracias 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 por ver el video.